Hola amigos, espero que todos se encuentran muy bien. Gracias por invitarnos a sus hogares. Un saludo y bueno, mucho, mucho cariño de la comunidad Baha'i de Seneguía. Este programa es de comunidad Baha'i de Seneguía, una comunidad que está aquí para servir con mucho amor. En todos los programas hemos explicado un poco qué es la fe Baha'i, qué significa la palabra, de dónde se origina y toda la novedad que trae. Y nosotros a través de este programa tratamos de ir compartiendo gota por gota de este océano sin límite de conocimiento, de riqueza que ha enviado Dios en esta época a través de Baha'u'llah, el fundador de la fe Baha'i. Bueno, en español Baha'u'llah significa la gloria de Dios y él es el más reciente de los enviados o profetas o manifestaciones de Dios o maestro espiritual que, bueno, al final lo que significa y lo que debemos entender de esos títulos es que son intermediarios entre nuestro creador Dios y la creación, nosotros. Y a través de ellos es que Dios manifiesta su plan, su voluntad, sus enseñanzas para educarnos a nosotros que somos sus criaturas. En la historia de la humanidad tenemos registrado algunos de ellos en últimos 7.000, 8.000 años pasados. Tenemos a Abraham, tenemos a Krishna, tenemos a Zorastro, tenemos a Moisés, tenemos a Jesucristo, a Buda, a Mohammed, para tribus árabes, tenemos el Bab, que justamente estamos celebrando el bicentenario de su nacimiento. Increíblemente ya han pasado 200 años de 1819 cuando nació el Bab, que significa la puerta, en una ciudad en el país actual que es Irán, en ese tiempo era Persia. Y después Baha'u'llá, quien es el fundador de la fe Baha'i, una religión que busca la unidad de la humanidad, que todos los que creemos en él y su mensaje, bueno, mensaje de Dios que viene a través de Baha'u'llá, estamos tratando de contribuir con nuestras capacidades, pocos o muchas, cada uno dentro de su capacidad, a construir una nueva civilización, una civilización de oro para esa humanidad que está pasando por momentos muy difíciles, muy desagradables, y realmente cuando uno da una mirada, así en general a todo el mundo, los asuntos que está dañando la humanidad, tiene un origen moral, se puede decir de esa forma, porque si vemos injusticia, es la ausencia de justicia. Si vemos pobreza, es porque no hay honestidad o no hay solidaridad o generosidad o justicia también en algunas partes, se puede decir en nivel personal, en nivel colectivo de la humanidad. Así que bueno, uno siempre lo que busca en este mundo, en este lapso corto que tenemos cada uno en nuestra vida, buscamos vivir en paz, tranquilidad y también dejar huellas positivas para generaciones venideras, ¿no? Ahora vemos que también el tema del cuidado de medio ambiente, por ejemplo, es un tema que por la codicia, por ambición del ser humano se está dañando, estamos destruyendo nuestro hogar, nuestro único hogar que es esta tierra. Las enseñanzas de Baha'u'lláh vienen como esas columnas, se puede decir, esos pilares que sobre eso se puede poner, se puede construir y pueden sostener una humanidad unida, una humanidad que puede vivir en paz y es realmente lo que todos merecemos, todo ser humano merece tener cierta medida de tranquilidad, de paz. Las riquezas de esa tierra son suficientes y más que suficientes para que todo ser humano tenga un estándar digno, un estándar digno de vida, no necesariamente lujoso, sino que tengamos lo suficiente para alimentarnos, para tener una vivienda, para salud, para educación de los hijos y de uno mismo. Eso es un estándar digno de vida que todo ser humano merece y tenemos que ir corrigiéndonos todos esos errores que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad que no ha permitido que todos disfrutan de ese nivel de vida digna, merecida y justa. Ahora, ¿qué dice Baha'u'llá? Baha'u'llá trae una serie de principios, ya no para una sola cultura, un grupo de los seres humanos que viven en este otro lado del mundo, sino las enseñanzas son mundiales y se trata de remediar los males de la humanidad, lo que sufrimos o si no nos toca directamente algunos aspectos, pero verlo en otras personas igual, uno, bueno, si somos justos nos duele, ¿no? Bueno, Baha'u'llá, que es fundador de la fe Baha'u'llá, ha dejado más de 100 volúmenes de libros que felizmente ya están, la mayor parte, se puede decir unos 80, 90% de sus escrituras, que son escrituras directas por su mano, por su puño de letra y no son recogidas después de su fallecimiento o ascensión, esos libros están en todas partes ahora en bibliotecas Baha'is, de las familias Baha'is, en sede nacional Baha'i, por ejemplo, aquí en Perú, y también están ahora en las redes sociales, que muchas personas interesadas de saber qué dice Dios actualmente, qué es lo que nos guía, cuáles son sus guías, sus principios, puede buscar también, ¿no? La página oficial es Baha'i, B-grande A-H-A-I, punto O-R-G, que es de organización, ¿no? Aquí pueden encontrar para mayor información, todos los aspectos que a ustedes más les interesa, saben. Bueno, aquí en Ceneguía somos una comunidad Baha'i también, no muy grande de cantidad, pero muy grande de amor y dedicación para servir en un plan divino que a través del Centro Mundial Baha'i se está organizando las comunidades como servimos, como el nivel de educación en virtudes, valores morales para los niños, para educación y guiar y dar una visión de vida correcta a los jóvenes o adolescentes, como se dice, y también para capacitar recursos humanos para servir en sus barrios, sus comunidades y contribuir al mejoramiento del mundo. Lo que se está haciendo en la comunidad Baha'i realmente es un proceso de construir comunidades. Y esas comunidades, que bueno, ¿no? En toda parte del mundo se está trabajando. La idea es crear esos lazos de unidad, de paz y de desarrollo, no solamente material, sino también espiritual. Muy bien, amigos, esa es una pequeña introducción de lo que es la fe Baha'i y lo que hacemos los Baha'is. Pero aquí en cabina tengo conmigo nuestro querido amigo, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía, señor Alberto Garrido. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás, Asam? Buenos días, amigos, ¿no? Es muy emocionante volver nuevamente acá, después de tanto tiempo, al menos yo, ¿no? Sí, después de tiempo realmente te extrañábamos, Alberto. Bueno, yo también a ustedes. La comunidad, como decías bien, lo que está buscando es aportar, ¿no?, hacia la sociedad. Así es. Unas como aportar en la formación de comunidades sanas, ¿no?, en el sentido de que sean comunidades que sean capaces de autosostenerse, de manejarse ética y moralmente dentro de la sociedad. Y generar con todo ello, digamos, unas formas de vida sanas, ¿no? Exactamente. Porque lo que queremos justamente es de que la humanidad, en todos los aspectos en los cuales aparecen, digamos, desviaciones ético-morales y sabemos lo que al final producen, ¿no? Lo que queremos es de que la humanidad sane, ¿no? Exactamente. Y solo Dios sabe cómo sanar, ¿no? Él es como el médico competente que tiene su mano sobre el pulso de la humanidad y sabe en qué momento, qué enfermedades hay y qué remedio necesitamos. Y ahora ha enviado ese remedio a través de Baha'u'llah, que es su portavoz, ¿no?, en esa época, por lo menos hasta mil años, hasta que venga otro portavoz de Dios. En realidad, Él siempre ha sido el médico divino de toda la humanidad. Y a través del tiempo siempre ha enviado la medicina, ¿no? Recordemos hace dos mil años y un poquito más envió Jesús, ¿no? Hace mil cuatrocientos años envió a Muhammad, ¿no? Así es. Entonces, hace dos mil quinientos años envió a Moisés y ahora es Baha'u'llah. Así es. Y cada uno de ellos para su época trajeron la medicina apropiada para curar los males del momento en los cuales ellos estuvieron acá entre nosotros, ¿no? Así es. En este momento, Baha'u'llah nos dice que lo que debemos hacer nosotros ahora es primeramente reconocer que todos creemos en un solo Dios, seamos de la religión que seamos. Entonces, para empezar, las divisiones allí son solamente, digamos, apariencias, porque en el fondo todos creemos en el mismo Dios. De diversas maneras, diversas formas, pero todos creemos en el mismo Dios. Es el único creador, ¿no? Él es arquitecto de este proyecto de vida. Sí, porque en realidad él es el que envió a todos los mensajeros que se fueron manifestando en todo el mundo y todos han ido educando, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Asia, vamos a encontrar, por ejemplo, en Japón, gente de muy alta moralidad, muy alta ética. Y ellos vienen mayormente de la formación budista, ¿no? Budista. Si nos vamos hacia, digamos, hacia la India, Bangladesh, toda esa zona. Por ejemplo, encontramos gente hindú de muy alta también calidad moral, ¿no? Y ellos son... Gracias a las enseñanzas de Krishna, ¿no? Claro, Krishna, que fue uno de los últimos, que le llaman ellos avatares, ¿no? Del hinduismo. Y si nos vamos nosotros un poquito más adelante, vamos a encontrarnos también que en Occidente también hay una alta moralidad gracias al cristianismo. Así es. También en Medio Oriente tenemos una alta moralidad gracias al Islam, ¿no? Lo cual no debemos dejarnos llevar por las desviaciones de la gente que vive en esos medios. La gran mayoría de gente es buena en todos los lugares. La poca gente, que es la que más impacta, son los que se desvían, los que hacen daño o los que utilizan, digamos, cualquier enseñanza religiosa. Fanatismo, ¿no? Llegan a fanatismo. Con fines políticos, ¿no? Eso, y también que llegan a ser fanáticos, ¿no? Cerrados. Eso es el daño que hacen usando el nombre de religión para sus intereses personales o políticas. Eso se ha visto en todos lados. Así es, así es. ¿No? Se ve, por ejemplo, ahora en Oriente se ha visto choques con los hindúes y los budistas. Hindús como musulmanes siempre tienen problemas. También con cristianos. También. Recordemos no hace mucho el tema de Irlanda que se mataban entre protestantes y católicos. Claro, claro. Entonces, este, siempre el tema de la religión, cuando se deja de lado la enseñanza del fundador y más bien se mezcla con temas políticos, con temas de intereses de poder. Se contamina. Humanos se contamina. Se contamina. Y eso lleva a niveles de violencia, pero que son insostenibles, ¿no? Qué pena, sí. Pero y siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Por eso es que Dios cada época envía otro mensajero para hacernos recordar que Dios no nos abandona y que sigue guiando nuestros pasos. Y renueva ese espíritu, ¿no? Ese espíritu renovado, esa fuerza de la palabra creativa, transformador, hace que nacen personas, ¿no? Nacen, me refiero espiritualmente, personas que se acercan a Dios nuevamente y obedecen sus guías sin intereses. Sí, por ejemplo, recordemos cómo era la situación del mundo, o al menos de Occidente, digamos, en el siglo XIX, ¿no? O sea, a finales de 1800, antes de entrar a 1900, ¿no? Éramos una sociedad en esa época de la humanidad, una sociedad racista, donde inclusive la ciencia trataba de explicar por qué cosa habría supremacía del blanco sobre el negro sobre el chino, por qué la supremacía del hombre sobre la mujer, ¿no? Después, este, teníamos de que el tipo de manejo, ¿no? De la sociedad era un manejo vertical en la cual el hombre era el que imponía, tanto dentro de la familia como fuera, imponía, digamos, las reglas y era como de una sola persona que tenía que manejar todo. Veíamos también que había bastante fanatismo religioso, inclusive dentro de las mismas religiones, ¿no? Así es. Recordemos los choques que hubo entre los protestantes y los católicos en Europa. Por años, ¿no? Las divisiones, las muertes, ¿no? Exacto. Y también los intereses que había, que se manejaban en esa época de ambos lados, ¿no? Entonces, si vemos eso, los niveles educativos, ¿no? Que eran bajos y todavía había, a inicios de 1800 había esclavitud, ¿no? Claro, y no se veía nada mal, ¿no? Que traen pobre la gente, le quitan de su familia, lo llevan y lo venden. No se veía mal porque era la fuerza productiva de esa época, ¿no? Entonces, vemos cómo se ve reflejado, digamos, la humanidad en esa forma, con pestes, ¿no? Con epidemias tan fuertes que moría mucha gente. Pero, sin embargo, vemos que cuando viene Baha'u'llá, lo primero que dice es que Dios es uno solo. Al decir el que Dios es uno solo, lo que está indicando es que las guerras religiosas no tienen sentido. No tienen sentido. No tienen sentido. Para nada. Luego, Baha'u'llá nos indica que la humanidad es una sola familia. Claro. Somos una sola raza y recién la genética en el año 1990 comienza por ahí a concluir, más que todo, a partir de sus investigaciones, que era cierto que somos una sola familia genética, ¿no? Baha'u'llá lo dijo. Somos una sola especie, ¿no? Lo dijo en el siglo XIX, ¿no? Cuando estaba él todavía entre nosotros. Entonces, vemos ahí que otra enseñanza que deja Baha'u'llá, que viene de Dios, es que somos una sola familia. Entonces, imagínense al decirnos eso, al aclarar Dios que nosotros somos una sola familia, nos está diciendo tampoco no hay razón para que se peleen. No, claro, somos como hermanos, ¿no? Viviendo en un solo hogar y no tiene sentido realmente. No. Después, cuando menciona, por ejemplo, temas sobre ciencia, religión, sobre salud, vemos que, ¿cómo es que se ha ido avanzando a medida que han ido avanzando las investigaciones? Por ejemplo, Baha'u'llá enseñó de que la humanidad debería unirse, ¿no? Y, sin embargo, vemos cómo es que ha crecido la tecnología y todo, y tenemos que unirnos. Dios ha provisto, ha proveído los medios justamente porque su meta es esa, que nos une. Al final nos va a unir. Así es. Entonces, por ejemplo, antes teníamos tremendas pestes, tremendas epidemias. Entonces, ahora tenemos la Organización Mundial de la Salud, porque hemos tenido que aprender a unirnos para poder protegernos, ¿no? Entonces, hay organismos mundiales que se están formando y todos estos gracias al mensaje de Dios que nos dijo, Dios es uno solo, acuérdense. Entonces, acuérdense que todos ustedes son una sola raza y que todos ustedes tienen que estar unidos, ¿no? Exacto. Entonces, esas enseñanzas, fíjate cómo han cambiado la faz de la Tierra y la están modificando, ¿no? Exacto. Mira, antes de eso, bien Alberto que menciones eso, porque antes de eso jamás la humanidad se preocupaba por un tema en nivel colectivo, ¿no? Pero ahora, como tú dices, por ejemplo, en tema de hacer seguimiento de las epidemias o cualquier otro mal que está en nivel mundial, ahora la preocupación es mundial. Aunque no ha tocado todavía mi pueblo, pero como está en otros, ya se empieza, bueno, porque hay organizaciones mundiales que jamás antes existían. Todo eso porque el soplo divino, la voluntad de Dios está en esto, nos guía hacia ese camino de unirnos. Entonces, todos los medios se han creado, ¿no? Como mencionaste tú, las redes sociales, el internet, todo lo que ya tenemos ahora en nuestro alcance, justamente ha venido para unirnos. Porque eso está dentro del plan de Dios. Sí, pero cada vez que hay algo nuevo, siempre el ser humano entra y tiende a desviarlo, a malograr. Por ejemplo, en las redes sociales. Ahorita si uno lee comentarios en las redes sociales, ya hay gente profesional que le pagan para que hagan comentarios en redes sociales. Entonces, se ha vuelto, mucha gente trabaja desde casa ahora, ¿no? Sí, sí. Haciendo comentarios en redes sociales y tienen varias cuentas y ponen lo que, para lo que le pagan, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, ahí, cuando entra ya el interés humano, como que malogra y contamina, ¿no? Sí, contamina, que verdad que sí. Entonces, eso hace también que luego nosotros avancemos en otro aspecto, el aspecto crítico. Tenemos también que aprender, digamos, a discernir cuál es correcto, qué le ayuda a la humanidad y qué no ayuda a la humanidad. No que me ayuda a mí, ¿no? Sino que nos ayuda a todos como sociedad. Esa educación que mencionaba, esa educación divina, esa educación que nos abre los ojos, que nos da esa visión de la unidad para no utilizar cualquier medio, cualquier avance científico, todo lo que la vida nos puede ofrecer para nuestros intereses egoístas, ¿no? Para nuestra ambición, no debe estar en servicio de nuestra codicia, ambición, más bien tiene que estar en servicio de bien común, de unirnos, ¿no? Son medios para unirnos. Claro, y la mejor manera de dirigir hacia eso es una formación ética y moral de las personas fuerte, ¿no? Para poder salir hacia adelante, ¿no? En todas las sociedades donde las enseñanzas ético-morales o religiosas también se han dejado de lado, luego se ha visto de que la formación ética-moral de la gente es muy pobre. Muy pobre y muy peligroso, porque allá es donde hay corrupción, injusticia, toda maldad. Ahí surge eso, y las personas cuando están en el momento difícil, como no tienen formación ética-moral, simplemente hacen daño, ¿no? Exacto. Hacen daño. Entonces, vemos ahí la importancia también de por qué cosa Dios siempre envía a un mensajero, porque lo que Él refuerza es nuestra formación ética-moral, es nuestra formación de generarnos, de vernos como hermanos, ¿no? De siempre unirnos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, desde épocas antiguas, desde la época de Moisés, ya los hacían unirse, pero en tribus, ¿no? En la época de Jesús ya se unían a otro nivel más grande, que era el nivel de ciudades. En la época de Muhammad ya comenzaron a unirse a nivel de naciones. Ahora, en la época ya es de Baha'u'lláh. Y en esta época lo que nos toca es unirnos como una unidad mundial, ¿no? Claro. Cada vez como que fue ampliando. La unidad siempre existió en esencia del mensaje de los enviados de Dios, porque siempre el plan de Dios fue eso, unirnos y hacernos entender que somos una sola familia, que tenemos que amar. Pero todo es como, mira, como uno enseña a sus hijos, poco a poco, ¿no? De acuerdo de su crecimiento, su entendimiento. Dios también pacientemente, como un buen educador, ha tenido esa paciencia de educarnos cada mil años un peldaño más. Cada mil años pasando otro peldaño, ¿no? A niveles de más pequeño, de unidad en familia, porque regresando de repente hace ocho mil, diez mil años antes, la humanidad ni siquiera vivía como unida, como familia, ¿no? Entonces, poco a poco, con paciencia nos ha educado y ahora llega a culminarse en ese nivel de esa tierra, de que dice Baha'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Ya estamos como llegando a esa meta final, el nivel de la tierra, para vivir como una sola familia. Sí, recuerdo que Shoggy Fendi menciona también de que el máximo nivel de desarrollo, de estructura en este planeta es unirnos mundialmente, ¿no? Como una sola unidad, ¿no? Porque mayor desarrollo dentro del planeta ya no vamos a… Ya no va a haber. Ya no va a haber. Ya será de ese planeta con otros planetas, porque aquí cuando nos unimos ya estamos viviendo como una sola familia, ya cuidamos a nuestro hogar que es esa tierra, ya tenemos instituciones internacionales como un solo gobierno, un solo sistema de, por ejemplo, de educación, de salud, de policía, de militares, todo en nivel mundial como ha traído Baha'u'lláh a esas enseñanzas. Cuando logra eso, ya en nivel de la tierra ya estamos bien, perfecto. No, no sé si perfecto, pero llegamos al máximo porque más allá de eso ya no va a haber en este planeta, ¿no? Ya tendrá que ser en relación de este planeta con otros porque ya aquí ya entendimos, ya practicamos, vivimos como familia, respetamos como familia. Bueno, hay proyectos como para salir fuera, ¿no? Que ya se están desarrollando. Obviamente ya el ser humano está llegando en una etapa en la cual, digamos, el planeta solo va a ser la máxima expresión del desarrollo que vamos a tener. Claro. Pero siempre va a haber problemas, pienso yo, porque el ser humano sigue siendo ser humano. Sí, sí, pero ya son, creo que mínimo. Es como en una familia tú sabes que tienes hermanos que son diferentes, que a ti piensan diferentes, hasta el estilo de vida de cada ser humano o cada miembro de la familia es diferente. Pero al final hay algo, un lazo que les une, ¿no? Que si uno está en peligro, todos se preocupan. Si uno está enfermo, todos se preocupan. A ese nivel de unidad sí vamos a llegar como una familia, pero como tú dices, claro, que no es que vamos a estar 100% santos todos los miembros de una familia, ¿no? Claro, a eso me refería, ¿no? Porque siempre el ser humano va a tener, a pesar de que llegue a un nivel muy grande de estructura mundial, siempre el ser humano va a seguir siendo ser humano. Así es. Y la meta del ser humano va a ser cada vez ser mejor. Así es. Cada vez ser mejor, ¿no? Éticamente, moralmente, mejorar, ¿no? Sí, exacto. Que el crecimiento y la perfección no tienen límite, porque como las cualidades, las virtudes, ¿no? De Dios que nosotros tenemos la capacidad de reflejar es ilimitado. Entonces, también nuestra perfección y nuestro mejoramiento es ilimitado. Alberto, aquí en radio entramos en un espacio comercial, pero quédense con nosotros, amigos, porque todavía no hemos llegado a tocar el tema que hemos traído, un tema muy interesante para después de la pausa. Quédense con nosotros y ya volvemos. El timbre suena y salen ya al patio. Todos van en las claras, un grupo riendo está, y juegan fútbol los demás. Carlos está buscando a Juan, él quiere conversar. Oye, amigo, me ofrecieron otra vez, y la verdad yo me asusté. No sé qué hacer con la presión de mis amigos del salón. ¿Cómo hago para decir que no? Y entienda mi elección. Carlos, tranquilo, también me he sentido igual. Tú eres valiente, lo he visto en ti. Si en tus principios tú vas a hacer la decisión, ya con el tiempo la respetarás. E-oh, 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 ser valiente en tu decisión. Una luz auténtica saldrá de tu corazón. E-oh, E-oh, ve ser valiente en tu decisión. Una luz auténtica saldrá de tu corazón. Maris se encuentra con Pilar y quiere conversar. Oye, amiga, estoy cansada de bailar de una forma tan vulgar. No sé qué hacer con la presión de mis amigos del salón. ¿Cómo hago para decir que no? Y entienda mi elección. Maris, tranquila, también me he sentido igual. Tú eres valiente, lo he visto en ti. Si en tus principios tú vas a hacer la decisión, ya con el tiempo la respetarás. E-oh, E-oh, ser valiente en tu decisión. Una luz auténtica saldrá de tu corazón. E-oh, E-oh, ser valiente en tu decisión. Una luz auténtica saldrá de tu corazón. E-oh, E-oh, ser valiente en tu decisión. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Perlas de Sabiduría. Estamos aquí en la cabina con mi amigo Alberto, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía. Cuando conversábamos sobre la historia de la humanidad y cómo ese tema de la unidad fue paso a paso educando a la humanidad. Y mira, hemos llegado a un nivel que tenemos instituciones internacionales preocupándose por temas que a todos nos beneficia. Bueno, pero el tema que habíamos pensado con Alberto compartir hoy día con ustedes en verdad es otro, es una maravilla, es un tesoro sobre una de las escrituras místicas de Baha'u'llah que es un librito no muy grande, pero muy profundo y se llama Las Palabras Ocultas de Baha'u'llah. Yo quisiera que Alberto explique un poco y bueno, de repente podemos hasta compartir algunas de esas palabras ocultas de Baha'u'llah con nuestros radio oyentes. Bueno, Las Palabras Ocultas son un libro muy hermoso que tiene, digamos, unas frases, unas sentencias, digamos, cortas que tienen dos partes, ¿no? Una parte que originalmente Baha'u'llah la reveló en árabe y otra parte que la reveló en persa pero ambas ya las tenemos en, están en español, en inglés en todos los idiomas del mundo, ¿no? en los cuales han sido traducidos. Esta característica que tiene Palabras Ocultas es que tienes una sentencia que es muy... son sentencias que hacen reflexionar, que hacen meditar y que a la vez hacen pensar inclusive desde el significado palabra por palabra para poder entender las profundidades que están en ellas. Baha'u'llah menciona que palabras ocultas son la condensación de las enseñanzas de todos los libros sagrados del pasado pero de una manera breve de tal forma que sirva para meditar. Entonces, Palabras Ocultas justamente tiene esa belleza, ¿no? Por ejemplo, la primera palabra oculta dice Oh Hijo del Espíritu, mi primer consejo es este posee un corazón puro y brillante para que pueda ser tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempitarla. Hermoso, ¿no? Sí, entonces cuando menciona un corazón puro un corazón radiante o sea que poseamos nosotros un corazón puro un corazón radiante nos está ahí diciendo cuál es la importancia la importancia, digamos y la actitud que debemos tener nosotros, ¿no? Porque nos dice así mi primer consejo es este y se posee un corazón puro bondadoso y radiante Justamente, digamos esta esta palabra oculta lo que nos está diciendo es de que al poseer un corazón puro bondadoso y radiante ¿qué es un corazón puro? Un corazón sin mancha un corazón sin que no es egoísta que no tiene intereses que no tiene prejuicios egoístas, ¿no? Todo eso realmente contamina el corazón y tenemos que tenemos deber de mantenerlo limpio así como nos bañamos nos cuidamos la parte el higiene de la parte física también moral, espiritual, ¿no? Así es y la otra palabra que utiliza es bondadoso bondadoso como generoso amoroso no sé todo todo lo bueno que puede tener cuando uno es bondadoso piensa en los demás claro es amoroso es solidario inclusive piensa sobre uno mismo de una manera positiva ¿no? de una manera buena ¿no? y lo otro dice irradiante radiante como que que irradia luz ¿no? vida energía positiva que es capaz de contagiar a los demás sí, claro entonces dice para que sea tuya una soberanía antigua imperecedera y siempre eterna porque la sabiduría de Dios es así la sabiduría de Dios es antigua ¿no? es una sabiduría que siempre existió que siempre existió exacto que no es temporal como no es su vida por ejemplo es temporal aquí en la vida aquí en la tierra pero de Dios siempre ¿no? no tiene ni inicio ni fin por eso dice una soberanía antigua antigua y imperecedera que no se acaba ¿no? y sempiterna que estará por siempre ¿no? sí entonces vemos ahí por ejemplo una palabra oculta que es la primera y cuando mencionas se dirige o hijo del espíritu ¿no? porque justamente aquí lo que habla es de nuestra parte espiritual ¿no? como ven amigos es muy bella esta cita muy bella esta expresión y así tenemos diversas partes de palabras ocultas que nos hacen pensar nos hacen razonar nos hacen meditar nos educa ¿no? nos educa estas palabras ocultas así con ese nombre ustedes pueden buscarlo en internet palabras ocultas de Bajaola Bajaola o Bajai si quieren ponen también así Bajao palabras ocultas Bajai B A H y latina A y latina B grande ¿no? ajá es B sí B grande entonces ponen ustedes palabras ocultas Bajai y van a poderlas encontrar en internet están abiertas todos los libros Bajais están abiertos en internet porque es para toda la humanidad ¿no? porque Bajaola no ha venido para un grupo élite sino para toda la humanidad Alberto también te has dado cuenta que esas palabras ocultas son párrafos cortos muy muy cortos pero el significado es tan profundo que uno puede leerlo durante toda su vida ¿no? y durante este años repetirlo repetir pero cada vez uno descubre algo nuevo dentro de esas palabras porque realmente son palabras muy como dice ocultas porque tienen significado oculta que hay que hay que rebuscarlo ¿no? claro porque son para reflexionar exacto para meditar reflexionar es cierto porque esto justamente cuando nosotros entendemos cada una de las palabras ocultas tenemos que meditar reflexionar sobre cada uno de esto y eso al hacerlo nos mejora exacto porque nos hace ver la vida en ángulos muy diferentes a los que normalmente nosotros los vemos y nos a la vez nos nutre para tener una actitud correcta así es como que nos ubica ¿no? en donde debemos estar porque si no las olas de esa vida el corriente de esa vida material es fácil que nos lleva y olvidamos quién somos por qué estamos aquí cuál es nuestra misión en la vida ¿no? así es por ejemplo aquí hay otra palabra oculta dice oh hijo del hombre no murmures los pecados de otros mientras seas tú mismo un pecador si desobedecieres este mandamiento serás detestado y de esto yo doy testimonio entonces nos está indicando acá algo que como ven también está en enseñanzas de todas las religiones ¿no? de todas las religiones o sea no murmures los pecados de otros mientras tú seas un pecador es lo mismo también que Jesucristo dice antes de ver el ¿cómo se llama? la paja la paja en ojo ajeno ve la ¿cómo es? la viga la viga uno muy poco ve sus propios defectos y siempre quiere ver en los demás ¿no? como que es una tendencia muy egoísta de todos ¿no? porque más vemos defectos de otros antes de realmente empezar a ver nuestros defectos y corregirlos y mejorarnos bueno pero es muy común sí es muy común tienes razón es muy común entonces normalmente es más fácil ver las fallas en los demás que en uno mismo entonces acá lo que nos llama la atención es yo pienso que no se refiere solamente al hecho de no murmurar cuando uno ve las cosas de los demás sino creo que es mucho más importante siempre mirarse a uno mismo para ver en qué cosa no lo está haciendo correctamente claro porque nuestro deber es nuestro mejoramiento nuestro crecimiento somos dueño de nuestra voluntad y podemos tomar decisiones correctas como incorrectas y tenemos que educarnos pero también es porque nos esa disciplina espiritual que nos educa de ver lo bueno en otros eso también están en las escrituras Baha'is tratar de ver lo bueno en otras personas y murmurar que hace al final Alberto crea desunidad y eso es contra la voluntad de Dios porque Dios desea vernos unidos bondadosos amorosos no quiere que nos nos dividimos por ejemplo acá hay otra dice oh hijo del hombre amé tu creación por eso te creé por tanto amame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida dentro de las enseñanzas Baha'is dentro de las enseñanzas Baha'is siempre está claro que la creación del hombre fue por amor porque Dios amaba y nos quería y quería crearnos entonces nosotros somos producto del amor no es que digamos Dios nos creó a nosotros este por casualidad o porque por jugar o porque quiso o porque quiso castigar a alguien y nos creó no no él si hubiera hecho eso no sería un Dios claro por lógica no sea si Dios crea un ser que es malvado que es pecador que es todo con esas con esas características este obviamente no es Dios es lo que nos ha creado y nosotros tenemos el libre albedrío y podemos escoger entre lo bueno y lo malo entonces tenemos la capacidad de superarnos ellos han él ha creado un ser que es capaz de superarse a sí mismo si eso es eso es muy muy bondadero de su parte no porque si nos había creado como que cada uno tenía que solamente como como se dice como robot no obedecer órdenes de él sin conciencia pues no había crecimiento pero no somos así nosotros tenemos libre albedrío tenemos la voluntad recibimos las guías divinas para reflexionar concientizar y tomar y tomar decisiones correctas me parece muy democrático muy 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 bonito muy justo a ver alguna otra palabra oculta puedes compartir acá hay otra oh hijo del ser mi amor es mi fortaleza quien entre en ella está salvo y seguro quien se aparta sin duda se extraviará y perecerá acá lo que Dios nos está diciendo es de que su amor es nuestra fortaleza porque acá Dios nos dice mi amor es mi fortaleza mi amor es mi fortaleza quien entre en ella está salvo y seguro entonces la fortaleza de Dios es el amor de Dios cuando nos amamos como que nos nos da fuerza entramos y entramos dentro de esa fortaleza de Dios estamos protegidos y dice está y quien entre en ella está salvo y seguro pero también dice quien se aparta sin duda se extraviará y perecerá o sea quien se aparta del amor de Dios se extraviará y perecerá como vemos amigos son frases son frases muy cortas pero de mucha profundidad que ustedes fácilmente si se interesan pueden entrar en internet busquen palabras ocultas por el más Baha'u'llah o Baha'i y les va a salir en internet eso y van a poder ustedes leerlas la función de palabras ocultas es hacernos reflexionar es hacernos meditar es mejorarnos entonces es lo que las enseñanzas de Dios vienen hacia el hombre normalmente cuando los Baha'is oramos tenemos dos libros un libro de oraciones y palabras ocultas ¿por qué usamos esos dos? porque en el libro de oraciones es lo que el hombre pide a Dios suplicamos pedimos lamentamos realmente es como una relación de nosotros hacia Dios sí y palabras ocultas para nosotros cumple el sentido contrario o sea es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos eso sería una comunicación completa que nosotros hablamos de nuestro corazón nuestras necesidades nuestra alabanza gratitud y después también escuchamos qué dice Él ¿no? eso sería justo una comunicación completa que dice Él para mejorarme entonces es como una comunicación de ida y vuelta exacto porque si solamente oramos rezamos y pedimos lo que nosotros queremos y no escuchamos lo que Él dice a nosotros sería como incluso mal educado ¿no? hablo digo lo que yo quiero y me voy y eso siempre ha estado presente en todas las religiones porque uno ora pero también lee los escritos sagrados exacto en el escrito sagrado hay partes donde está lo que Dios pide al hombre en este caso Baha'u'lláh ha hecho una condensación de todo eso como Él dice lo ha revestido con la vestidura de la brevedad y nos lo ha dejado para que nosotros podamos utilizarlo como una herramienta de mejora ¿no? a partir de lo que Dios nos pide sí y son tan claros ¿no? son tan directas las enseñanzas que nos ayudan ¿no? es cuando por ejemplo dice lo más amado ante mi vista es la justicia ya uno claramente sabe que Dios le gusta que nosotros seamos justos una de las cualidades que Él quiere que seamos justos el otro es que quiere que lo amamos porque eso nos da fortaleza la otra dice te ha creado rico ¿por qué te empobrezas? entonces Él quiere que tomemos conciencia de nuestras capacidades de nuestra riqueza interior otro dice regocijate con la alegría de tu corazón ¿qué quiere decir eso? que no busquemos la felicidad y regocijo afuera porque no es afuera es dentro de nuestro corazón y tenemos que buscar todo ese tesoro esa felicidad esa riqueza dentro de nosotros y eso eso obliga a que uno conozca a uno mismo como ser humano sus capacidades sus cualidades y aferrarse a eso y utilizarlo de la mejor manera posible ¿no? algo de lo que mencionaste ahora es referente a o hijo del espíritu sobre ante mi vista lo más amado ante todo ante todo es la justicia ante mi vista es la justicia ¿no? ante mi vista lo más amado de todo es la justicia lo más amado de todo ante mi vista es la justicia ahora no te apartes de ella si me deseas y no la descuides para que pueda confiar en ti o sea nos pide ser justos pero por otro lado dice con su ayuda verás con tus propios ojos y no con los ojos de otros esa es una maravilla entonces en realidad la justicia cuando uno aplica la justicia no solamente es bueno con los demás sino con sí mismo sino uno puede tener una capacidad de discernimiento con mayor corrección por eso dice con su ayuda verás con tus propios ojos es que cuando somos injustos estamos aferrando a veces también de comentarios de cosas que no hemos visto no tenemos seguridad entonces por eso somos injustos o estamos viendo solamente nuestros intereses ¿no? Sí eso es peligroso por ejemplo acá hay otro que a mí me gusta mucho dice o mi siervo dice los mejores entre los hombres son aquellos que se ganan el sustento con su oficio y lo gastan en sí mismos y en su familia por amor a Dios Sí eso es bello también ¿no? Entonces esto indica ¿no? o sea cómo es que digamos uno como 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 padre de familia como persona que que se gana el sustento ¿no? lo bendito que es gastarlo en la propia familia ¿no? Claro o sea no fuera de la familia sino en la familia entonces esto también nos hace reflexionar yo estoy gastando mi dinero correctamente lo estoy aplicando bien en mi familia ¿no? o estoy desperdiciando esa oportunidad para bendecir a mi familia a través de ese gasto ¿no? que tendría que ser lo que yo gané en mi familia ¿no? Sí Entonces yo pienso que este libro Palabras Ocultas que es muy corto pero muy profundo es un libro como para para el mundo actual porque el mundo actual no lee mucho Sí el mundo actual Muchos no tienen costumbre de leer Por un lado pero por otro lado no hay tampoco el tiempo para ponerse a leer tan tanto tanta literatura para poder extraer solamente las partecitas Sí en las cuales Dios nos pide digamos determinados este comportamientos o determinadas actitudes o determinadas prácticas ¿no? sino que acá ya es un libro solo Es como la esencia ¿no? Está todo condensado Condensado Entonces uno ya no tiene que estar buscando en tantos libros o en tantas hojas páginas sino Bajaola nos dejó esto porque sabía que el mundo que se venía era un mundo donde lo que necesitamos es algo así directo corto directo que te haga reflexionar y que no estés buscando entre tanta literatura sino ya está hecho para eso Esa también la generosidad de Dios ¿no? ¿no? Ha pensado hasta como tú dices ese detalle que ahora la vida es muy agitada y no uno va a buscar libros grandes pero ahí está en esencia de muchas enseñanzas está en un frase en un párrafo leyendo un párrafo uno ya recibe un luz inmenso en su vida para poder caminar en esa vida y lo conecta rápidamente porque cuando uno agarra y escucha eso él inmediatamente dice bueno como dijiste antes pero Jesús también lo dijo lo dijo Moisés lo dijo tal profeta lo dijo esto entonces uno inmediatamente conecta ¿no? que esa no es una enseñanza de alguien que se le ocurrió sino que es una enseñanza que viene de Dios del mismo Dios que siempre ha dicho ¿no? así, así, así tienen que portarse y nos está renovando lo importante es que sí, claro están en todos otros libros pero aquí está renovando resumiendo enfocando en esas en esas enseñanzas como directas precisas que necesitamos para crecimiento espiritual entonces dentro de esa dentro de eso que estamos conversando ¿cómo es que Dios también deja un libro de esa de esa característica tan digamos específica como para podernos resolver digamos nuestras dudas nuestra vida y también y no ponernos digamos este complicarnos más si no nos ha simplificado el tema realmente es una bendición es una bendición gracias Alberto has traído un tema muy importante uno de los libros místicos cortos pero bien profundos bien ricos de Baja Ola es justamente este libro las palabras ocultas de Baja Ola buscan los amigos en en por internet porque lo tienen en todos los idiomas que desean leer bueno amigos estamos llegando al final del programa Perlas de Sabiduría como siempre les digo que por favor si les interesa algún tema específico pueden escribirnos o llamarnos bueno visitar también y escribirnos a través de en página de Facebook de la comunidad que es Comunidad Bajaí de Seneguilla Lima, Perú también pueden llamarnos para mayor información a los teléfonos 479-8979 o 479-8468 y bueno si necesitan también algún bueno tienen alguna pregunta alguna inquietud y o desean también participar en nuestras actividades aquí en nivel local bueno estamos para servirlos de todas formas que está dentro de nuestra capacidad con mucho gusto con mucho cariño porque los Bajaís aparte de nuestra vida diaria como todos ¿no? de estudiar trabajar hacer cosas de casa todo lo que se hace en las personas además estamos dedicando un tiempo para servicio comunitario esas clases que tenemos educación moral virtudes para los niños para pre-jóvenes capacitación de adulto para crear recursos humanos para servicio comunitario reuniones devocionales que son solamente juntarnos orar leer escrituras sagradas de todas las religiones esas son actividades que hacemos y les invitamos con mucho cariño con mucho amor nuestro corazón también las puertas de nuestras casas aquí en Ceneguilla están abiertas para todos ustedes muchas gracias por acompañarnos Alberto muchas gracias también espero que próxima semana nos traes también nos acompañes y traes un tema muy interesante como ahora muy bien gracias hasta luego hasta luego en radio cadena hemos presentado